Es muy bueno, es barato el alcohol. Sí. Vengo aquí a beber y ya está. Aprovecho. Dame, 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 bebé. Que al derretar en la calle te estuve trotando bien. Cuatro discotecas, polteros y brotas. Esas son las copas que no hay en Europa. Dame, 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 bebé. Que no quiero ir en Europa, que se pasa mucha sed. Dame, 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 bebé. Antes que caiga la trillana. Antes que caiga el peche. Dame, 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 bebé. Antes de que suba el tinto, de que suba el bócalde. Dame, 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 bebé. Tanto humo y tanto porro y tan poquito de bebé. Dame, 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 bebé, bebé. Dame, dame, barra libre, libre hasta el amanecer. Ay, yo libre quiero ser y de esa pareja. Voy a dejar de beberme hasta la próxima vez. Voy a dejar de beberme hasta la próxima vez. Antes de que suba el amor, libre. Ay, dame, 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 bebé. Antes de que caiga esa boca. Antes de que caiga elé. Ay, dame, dame, bebé. Ay, dame, bebé. Ay, dame, bebé. Ay, dame, bebé.